El pasado 30 de marzo el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, presentaba el programa CAETRA de impulso a las tecnologías duales en seguridad, defensa y reconstrucción de la región de Murcia. Una oportunidad, como él le destacaba en su intervención, para poner en valor todas las capacidades industriales y académicas que existen en la región de Murcia para participar en este tipo de proyectos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El objetivo es que todas nuestras empresas, las que actualmente tienen capacidades y las que van a tener en el futuro puedan participar en este tipo de proyectos y para ello es fundamental el que conozcan todas las tipologías de certificaciones, homologación y certificación de sistemas que en el sector de defensa se requieren para ello. Hoy, en colaboración con COEC y con el Ministerio de Defensa, estamos llevando a cabo una jornada donde más de 80 empresas de la región de Murcia van a recibir esta información para luego, con el asesoramiento adecuado, asegurar que participan en este tipo de proyectos. Gracias. 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 Gracias.